¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele ya de mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba pero por ti no se le fue la mano Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo navidad llegó tentano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay más de 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como un bronco pegante Voy a comprarte unas gafas del sol Porque el futuro se da brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo navidad llegó tentano Porque llegó a mi vida Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo navidad llegó tentano La, 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 la La, 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 la